Una de las ideas que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología es federalizar la comunicación pública de la ciencia. Entonces, bueno, esta es una primera reunión para lograr primero conocernos los distintos actores, los actores que venimos de la provincia, con los actores de aquí, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para encarar en un futuro próximo acciones de comunicación pública de la ciencia. ¿Qué significaría federalizar la ciencia? No, nosotros lo que estamos haciendo desde Córdoba es comunicación pública de la ciencia que la estamos centralizando en el área central, en Córdoba capital. La idea es que nosotros podamos llegar a todos los rincones de la provincia de Córdoba y que en cada región tengamos un aliado estratégico, en este caso para la región del sur, podría ser la Universidad de Río Cuarto, para tener... Río Cuarto tiene muy buenos investigadores, tiene una muy buena producción de conocimiento. Entonces, aprovechar esas fortalezas para llegar a la población en general con conceptos que estén vinculados con la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles son las actividades previstas para darle continuidad a este marco que acabas de exponer? Bueno, nosotros ahora estamos recorriendo las distintas universidades que hay en la provincia. Estamos conociendo los actores que hay en cada uno de estos lugares. Luego, seguramente vamos a tener una reunión en Córdoba y de ahí ya vamos a empezar con acciones concretas. Vamos a empezar con actividades de comunicación pública de la ciencia, de divulgación científica, en distintas localidades de la provincia. Pensamos llegar a 100 puntos a hacer estas actividades este año. ¡Gracias!